bienvenidos un domingo más a la reunión vamos a alabar al señor con todo el corazón ya tenemos unas alabanzas preparadas al final tenemos un pequeño mensaje y nos vamos a ir con un salmo así que quédense con nosotros que dios les bendiga bienvenidos a la reunión vamos a leer el salmo 149 versos 1 hasta el 5 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo cantada jehová cántico nuevo su alabanza sea en la congregación de los santos alégrese israel en su hacedor los hijos de sion se gocen en su rey alaben su nombre con danza con pandero y arpa a él canten porque jehová tiene contentamiento en su pueblo hermoseará a los humildes con la salvación regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas amén vamos a orar padre celestial te agradecemos en este hermoso día señor tu misericordia tu bondad en nuestras vidas gracias por tu provisión porque hasta el día de hoy nunca nos has dejado ni nos has desamparado señor te agradecemos por tu palabra señor te agradecemos porque eres fiel porque eres santo porque eres bueno señor porque tú nunca cambias señor gracias señor porque eres el fundamento de nuestras vidas señor podemos estar firmes y fundamentados en tu palabra señor que tu espíritu santo nos guíe nos fortalezca señor nos llene ayúdanos señor a tener corazones como el tuyo señor que podamos ser llenos de amor de compasión y podamos tener al valor de siempre compartir tu verdad con los que están alrededor de nosotros señor y de las bendiciones que tú nos has dado gracias señor por nuestras semanas en cristo que se encuentran en todas partes del mundo bendícelos fortalece tu pueblo señor consuela los espíritus santo en medio de la dificultad y ayúdanos a confiar en ti siempre señor porque solamente tú tienes las palabras de vida eterna gracias señor tú eres nuestro rey tú eres el rey de reyes señores señor de señores y te adoramos te alabamos para siempre toda la honra y la gloria sea para ti por los siglos de los siglos en nombre de jesús amén ya en las nubes en las nubes mi jesús Si Jesús viene ya, cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marchen ya, yo voy a andar las calles de oro con Jesús, yo andaré, yo andaré, yo andaré las calles de oro con Jesús, yo andaré, yo andaré las calles de oro con Jesús, yo andaré, yo andaré, yo andaré las calles de oro con Jesús, venceré porque Él está conmigo, venceré porque Él conmigo está, venceré, vencerás, 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 seré el hombre del Señor. Viva la fe, la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que vive el Rey Que viva el Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva el Rey Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo es el pueblo que vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Amén 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 Puedo acercar Para ver tu gloria Y tu belleza Y adorarte En la infinidad En confianza Yo me puedo acercar En tu iglesia Quiero participar Todo lo que puedo hacer Es pasarme Y con mis labios Conclamar Y va Mi voz Mi oración Eres tú Jesús Mi voz Mi amor Y mi canción Eres tú Jesús Solo tú Al entrar a tu santo lugar Me asombra que me puedas acercar Para ver tu gloria Y tu belleza Y adorarte En la infinidad En confianza Yo me puedo acercar En tu iglesia Quiero participar Todo lo que puedo hacer Y en tu iglesia Y en tu iglesia Y en tu iglesia Me ama Me ama Me quiva Me quiva Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Y en tu iglesia Y en tu iglesia Y en tu iglesia Mi amor Que Dios les bendiga, gracias a Dios, porque podemos estar reunidos para alabar su nombre, vamos a meditar en su palabra, vamos a ver el libro de Mateo, en el capítulo 9, en el verso 36, y dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesús está viendo la necesidad tan grande que hay en este tiempo, en este tiempo bíblico, y esa misma necesidad se repite hoy en nuestros tiempos, es algo tan actual, hay gente que sufre por la enfermedad, que sufre por la escasez, que sufre por el hambre, por la guerra, por la violencia, y ¿qué pasa cuando no conocen a Dios? ¿A quién se pueden acercar? ¿En quién van a encontrar refugio? Muchas veces los humanos tenemos la costumbre de buscar consuelo en las cosas que nos afectan o nos hacen daño, el Señor Jesús ve que es necesario que haya más gente que vaya y predique el Evangelio, que les lleve la bendita palabra del Señor. Cuando Él está dando su sermón allá en Jerusalén, hablando de los últimos tiempos, la gente le pregunta, ¿qué señales va a haber de tu venida? Y el Señor les dice que va a haber hambres, que va a haber guerras, que va a haber pestes, que va a haber terremotos, y va a haber muchas personas que van a venir diciendo que son el Cristo, o que vienen en el nombre de Cristo. Y todo esto es un principio de dolores, porque no son las cosas tan horribles que van a pasar en los últimos tiempos, o en el tiempo final, cuando venga el juicio de Dios sobre esta tierra. El Señor nos está hablando con grande amor y misericordia, y quiere que nosotros seamos libres de todo este castigo, este juicio que viene, que no tengamos el dolor de padecer por causa de nuestro pecado y de nuestra maldad. Vamos a ver qué dice Pablo acerca de su segunda venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 4.13. Tampoco queremos hermanos que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. El Señor Jesús dio su vida en la cruz del calvario, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, y encomendó a sus discípulos ir y predicar el evangelio, que hagan discípulos, que les lleven las buenas nuevas de salvación, que nos enseñen cómo es que Dios quiere tener una relación personal con nosotros, y a través de esto darnos esperanza de que no es esta vida lo único que hay, sino que hay una eternidad a la que todos vamos, ya sea en la gloria del Señor o en la condenación de nuestra alma. Pablo les está diciendo, no ignoren acerca de los que ya murieron, de los que duermen, dice en esta versión, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Y es que el mundo ha perdido muchas veces la esperanza y busca al verdadero Dios, pero en su interior. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces queremos un Dios que sea a nuestra imagen y a nuestra semejanza, que respete todas las cosas que nosotros decimos o pensamos y queremos un Dios a nuestra manera, a nuestro modo. Pero no, el Señor es todopoderoso, Él es soberano, Él hace las cosas como Él quiere, Él es eterno, Él es glorioso, nosotros somos insignificantes ante su presencia. Dice en el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también entrará Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Vamos a ver un día a todas esas personas que ya partieron a la presencia del Señor, pero que se fueron con la bendición de Dios, porque fueron a su presencia ahora. Vamos a estar todos juntos en un cuerpo glorificado, ya no en este cuerpo tan débil y tan sencillo, tan simple, que nos afecta a todo, que necesitamos protegerlo, porque somos débiles. 15, por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque nosotros que estamos vivos, ¿te imaginas qué glorioso sería que el Señor llegara esta noche o que llegara mañana? Y la gente muchas veces se le olvida que Jesús va a regresar por su iglesia, por su pueblo. Es más, a los cristianos muchas veces se nos olvida que es inminente que el Señor va a llegar en cualquier momento. Muchas veces pensamos que primero va a haber tribulaciones horribles y va a haber terremotos grandes y entonces el Señor va a llegar. Oh, muchas personas dicen, no, es que antes de que sucedan estas cosas el Señor va a llegar. Nosotros no estamos esperando que ver cosas, señales tremendas. Estamos esperando a que Dios venga, ¿sí? Muchas personas hablan mucho del anticristo, de las señales y todo esto. Está bien, pero debemos recordar que nosotros debemos siempre pedirle al Señor que venga. Ven, ven, Señor Jesús, ven por tu iglesia, ven por tu pueblo, el Espíritu y la iglesia dicen, ven, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor. Es nuestro deseo que en esta vida nosotros podamos agradarle y un día estar delante de su presencia. ¿Para qué vamos a ir al cielo? Para alabar su nombre. El problema es cuando no queremos ir a la iglesia, cuando no queremos cantar, es más, no queremos escuchar la palabra, no queremos oír las alabanzas y creemos que el cielo va a ser como un zoológico donde va a haber muchos animales y vamos a estar bien divertidos, pero ¿para qué queremos ir al cielo? Si aquí en la tierra no estamos disfrutando de la presencia de Dios, que es algo que nos llena, nos conforta, nos da gozo. En momentos de dificultad ahí está el Espíritu Santo para sostenernos y en momentos de alegría sabemos que nuestra felicidad, nuestro gozo es pleno porque viene de parte de Dios, no importando las circunstancias, porque Él tiene el control de todas las cosas. Aquí Pablo les dice que estamos esperando esa gloriosa venida. Es necesario que hablemos del Señor, que prediquemos su palabra, que vayamos a los lugares donde el Señor nos quiera llevar con el mensaje de salvación, no con nuestras propias palabras porque nosotros tal vez podríamos ser elocuentes, pero eso no basta. Lo que el Señor hace es usar su palabra para quebrantar los corazones duros y hacerlos sensibles a su voz gloriosa. No importa si predicando perdemos la vida porque vamos a ir a su presencia, no importa si hay escasez porque el Señor va a proveer. Estos tiempos están volviéndose difíciles y aunque mucha gente dice se van a poner peores, lo que debemos nosotros recordar es que estamos esperando la gloriosa venida del Señor y en esa esperanza nosotros tenemos fuerza para seguir predicando que el Señor viene y va a venir y todo el mundo lo va a escuchar, todo el mundo lo va a saber porque va a ser algo tremendo, porque con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, con voz de mando, no va a ser algo secreto que desaparecieron los cristianos, no, va a ser algo glorioso porque así lo dice la Biblia. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, Pablo dice aliéntense con estas palabras, compartamos el mensaje de salvación, compartamos este ministerio tan glorioso que el Señor nos ha dado, que no nos quedemos callados porque es real, el Señor viene por su iglesia, por su pueblo. Mucha gente que yo he conocido dice, sí, y ya los cristianos desde que yo era niño decían eso y no ha venido Jesús, pero no es tardanza, es porque el Señor nos ama tanto que ha aumentado y ha extendido su misericordia para que nadie se crea, perdón, para que nadie se pierda y todos crean y procedan al arrepentimiento, sí, recordemos que para el Señor mil años son como un día. ¿Qué quiere decir esto? Pedro pone un ejemplo, no es necesariamente literal, pero para que podamos entender la grandeza del Señor, si para Dios, para nosotros mil años, para Dios es como un día, ¿qué tan pequeños somos? Porque nosotros no vamos a vivir mil años. En esta vida, dice la escritura que las personas viven 70 y los más robustos 80, y hay gente que llega a los 100, ciento y tantos, pero la realidad es que nunca podremos entender humanamente la grandeza de nuestro Dios, todo el infinito que Él representa, porque Él es eterno, Él existe desde antes del tiempo y seguirá existiendo después de todas las cosas. En la palabra hay muchos misterios que están guardados para los que son espirituales, hay cosas que no vamos a entender en esta vida, pero yo sé que cuando esté delante de la presencia del Señor todas esas preguntas que tengo van a tener respuesta, porque el Señor es fiel en su palabra, en su promesa. Él viene por una iglesia pura, una iglesia sin mancha, una iglesia que se está guardando. Recordemos la parábola de las diez vírgenes, cinco eran insensatas y cinco eran prudentes, las que eran insensatas se durmieron, bueno, todas se durmieron, pero las cinco que eran imprudentes se durmieron sin llenar sus lámparas de aceite. ¿Y qué pasó con las que eran sensatas? Llenaron sus lámparas de aceite. Y se oyó a la medianoche una voz que decía, ahí viene el esposo. ¿Qué pasó? Las imprudentes salieron a buscar aceite en esa hora, ya no había tiempo. Y las prudentes tenían su lámpara llena. Es necesario que nosotros podamos tener en nuestro ser esa unción del Espíritu Santo, que permanezca ardiendo esa flama que el Señor ha iniciado en nuestros corazones de amar su palabra, de servirlo en su presencia. Dice la historia que entró el esposo y se cerraron las puertas, y las cinco imprudentes que fueron a buscar aceite, esa hora ya no pudieron entrar. No seamos de los que escucharon la palabra y no tomaron la bendición de Dios. Seamos siempre de los que tomaron la palabra, la compartieron y hay frutos. Al treinta, al sesenta y al ciento por uno. Muchas veces ocupamos textos como este para referirnos a la ofrenda, pero está hablando acerca de predicar la palabra. Es necesario porque el Señor viene pronto. El Rey ya viene por su pueblo, por su iglesia, y va a ser tan glorioso que todo mundo lo va a ver y todo el mundo lo va a escuchar. Toda rodilla se doblará en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a terminar con el libro de Mateo, en el capítulo nueve, en el verso treinta y seis, donde leímos al principio, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la miez es mucha, ¿más los obreros? Pocos. Rogad pues al Señor de la miez que envíe más obreros a su miez. El Señor está llamando obreros para que vayan a cosechar los campos blancos que ya están listos para la ciega. Seamos prudentes, seamos sensatos, busquemos siempre agradar a Dios en todo lo que hacemos y que la luz del Señor ilumine a todos los que están alrededor nuestro, porque no brillamos por luz propia, sino que es la luz gloriosa del Señor que Él nos ha dado para que seamos luz en medio de la oscuridad, para que seamos la sal de la tierra, para que llevemos la palabra de salvación y esta palabra de frutos en abundancia. Que Dios les bendiga.